O sea, sí que nuestra obligación es compartir la mitad con alguien que lo necesite. Espera, mi chimotrufia. ¿Eso quiere decir que vas a regalar cinco mil pesos? ¿Para qué te digo que no, Sisi? Por ejemplo, con alguien que esté enfermo. ¿Enfermo? Sí, es que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué enfermo estoy! ¡Ay, qué enfermo! Mira, ya, botija, no te hagas payaso. No, no, eso ya siento payaso. De veras, siento todos los músculos engarrotados. Mira, mira, mira cómo estoy. Eso es por falta de ejercicio. Órale, ponte a barrer. Mira, chimotrufia, no me trates así. Ya, ya, no admito discusiones. Pero, chimotrufia... Ahorita vengo, eh. Chimotrufia... Voy a contarle a Nachita lo del billete. ¡No! ¡A esa vieja chismoso menos! Eso va a decir que estoy enfermo de todos. También que están enfermedades. Chimotrufia. ¡Qué es el chance, me! A ti, sayang, a mí juga, sayang. A ti, sayang, yo te voy a bajar. Tahan, tahan, sabar, menahan, hingga...